Nosotros queríamos fundamentalmente estar a la par de la gente en estos momentos difíciles. Con las crecientes del río Santa María, por las grandes lluvias de Catamarca, hemos tenido algunas inundaciones, anegaciones, hemos tenido daños en vivienda. En la zona de Amaicha y Colalado del Valle hay familias que han perdido muchos elementos de la vivienda, muchos productores que realmente han perdido su cultivo. Ya hemos dado instrucciones para que el Ministerio de la Producción venga a hacer el relevamiento para que desde el gobierno de la provincia podamos mínimamente compensar esa pérdida. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo hoy de urgencia, es decir, tratar de que el río nos desborde nuevamente. De acuerdo a lo que viven muchos años en estos lugares, dice que ha sido una de las crecientes más grandes que le ha tocado vivir, con los dos comisionados comunales, con Cayú, con Morales, con los vecinos también nos hemos comprometido. Cuando pueda entrar un equipo vial van a entrar topadoras, retroexcavadoras. Muy agradecido al gobernador porque está acá presente. Vamos a dar una respuesta a las localidades, en este caso que han sufrido los daños del río Santa María, a la localidad del Baño y Anjuan. A la tarde ya comenzamos a trabajar y seguramente lo vamos a hacer para evitar que se vuelva a dar otra vez el tema de la crecida. No hubo que lamentar víctimas ni ninguno, más que daños materiales. La gente está bien, bueno, ahora nos queda ayudar a asistir a toda la gente que está en su casa, que por ahí se le entró un poco de agua en las viviendas, arreglar los caminos y, bueno, tratar de prevenir eventualidades futuras. Esto también hay que hacerlo lo antes posible porque estamos recién en enero, nos queda todo febrero y nos quedan todavía épocas donde suele llover de manera importante. Así que, bueno, hemos recorrido los diferentes lugares y también ya coordinada la tarea y también debo destacar la ayuda y el acompañamiento del intendente de Tafís del Valle. Vialidad de la provincia, hoy nos está acompañando. Regino Amado, el presidente de la legislatura, el ministro de Seguridad. Yo creo que este es el verdadero equipo del gobierno de la provincia y es por eso que llegamos a tiempo y es por eso que podemos dar soluciones.